Unos grandes almacenes madrileños han tenido la feliz idea de dedicar un rincón de su establecimiento a recuerdos náuticos, desde viejas naves como la legendaria Queen Swell, hasta modernos buques de guerra, con el agresivo gesto disuasorio de sus cañones a escala reducida. También podemos contemplar la silueta airosa del Catty Sark, un Clippersloop de 1869, con el velamen impulsado por un viento de remota aventura. El Gouda, navío holandés de 1665, que nos recuerda al buque fantasma del holandés errante. Y el Nautilus, que navegó allá por el año 1866, grácil y muy marinero. Junto a esos recuerdos históricos, está varada en su peana la maqueta de un carguero tipo cartago, con 149 metros de eslora, 19 de manga y 12 metros de puntal. El cristal se ha trocado en barco fenicio, y también en el Grill Harry, una fragata con globos que recuerda una fantasía de Julio Verne. La nave del padre Lana, de 1670, gira traslúcida en su cárcel de vidrio. Con un viento de popa como el del canto de Espronceda, las velas se hinchan para mostrar sus escudos heráldicos. Junto a las mandíbulas de un tiburón y antiguas armas de pesca, hay recuerdos de remotos mares. Y es fascinante la colección de nudos marineros, trenzados en el cordaje con habilidad y precisión, entre farolas que hablan de salobres noches a la intemperie. Los útiles de carpintería marinera se codean con áncoras fondeadas en panoplias ornamentales. El San Eugenio, un navío español con dos puentes y 80 cañones. Y como final de nuestra singladura, admiremos la bella estampa de una nave plena de nostalgia y colorido. ¡Gracias! ¡Gracias!